Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Dani, ¿la valla blanca más arriba del todo? ¿De arriba del todo? Sí, vale, un poquito a la izquierda, en el árbol de la izquierda Vale, vale, voy a ir donde antes Vale Tengo visual de Dagi Creo que veo un tío como tumbado, ¿está tumbado? Segurísimo que está tumbado Espérate, espérate, mucho cuidado No dispares, no dispares, paso por delante ¿Dónde le estáis viendo? En la valla Hay una valla blanca, está como detrás de un árbol ¿Está detrás de un árbol? Vale, sí, ya sé dónde está Se está moviendo, sí Vale, sí, sí lo veo Si se pone el arma Podré disparar ¿Te habéis calibrado a...? Eh... ¿H? Eh... 400 Algo más, eh 500, 500 Te veo Yo tengo yo 500 y le caen a parar al lado Está detrás de un árbol O le he perdido, está detrás de un árbol No atraviesa No atraviesa las... las estas, tío La ventana... las estas le veo ¿Le he dado? Vale, un poquito, un poquito, no, no, no Eh, no tengo balas, tío Esa le ha caído al lado Ya veis Vale, pruebo un tiro más, y si no me acerco El Menda no te creas que se va, eh Ah, el tío está ahí haciendo la croquetita Estaba a gusto Sí, la croquetita Uy, le ha pasado justo al lado, eh Vale, ya me ha salido lo del bug Me muevo Voy a pillar mejor posición No lo veo Está quieto? Se se ha quedado parado? Dale, dale, yo le voy a ir disparando Yo estoy rodeando Así no me dispara Dios, esa bala ¿La habéis visto? Sí Toma, toma, vaya tírate Muerto Me cago en la hostia esa bala, casi le doy Ese tío no se va, eh Dios El problema es que el mosín se desvía, tío Si no ese tío ahí está muerto Se ha puesto justo detrás del árbol, tío Bueno, pero es un chaval legal Que son de los que no se desconectan Eso sí es verdad Eso es verdad Se estará riendo Se estará diciendo Hostia, no me dais, no me dais Se está riendo por la otra parte del árbol No Vale, ya tengo que controlar el tiro Ahí está 600, yo creo que está 600, eh Ushhh Eh, creo que... Uy Justo ahí, eh Se está recargado Lo me está gastando munición, eh No, estamos locos Estoy recargándola y no me da esta munición Ya le tengo que dar, le tengo que dar sí o sí Vamos A ver, 3, 2, 1 Eh, ha hablado Yo, 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 yo Sin querer Está bellizando el arma Ush Sí, porque se ha movido Si no le doy Madre mía, tío Si no le da, ¿en serio? Es muy difícil, eh Madre mía, tío Si le cae al lado Otra vez, tío Hostia, que laja Muy bien, que laja ahí Brutal Yo le he perdido de vista Hostias, tío Está detrás de un árbol Se me ha bogeado, eh Va fatal esto, muchacho Me voy a amar Vamos, es que no sé Vale Madre mía, que mal va Se ha caído el serve Se ha caído el serve Se ha caído el serve Hija de puta, tío Mirad, ya está Me voy a characteristics Esa es. Te voy a encontrar, yo Te voy a comprar En la caja Esca. Me voy a comprar